La vida no está diciendo una verdad Y mis amores serían mi gobierno Seguir y sintiendo sería mi maldad Y si es cierto que le quieres a tu amor Que eso hagas que no le cuentes mi gobierno Y te das agradecido a su voluntad Me olvidaba decirte si hay que decir tu nombre Vamos a ir de otro nombre y cuando estás sorprendido Por eso con un próximo amigo Es un amigo que no te ves o no te lo ves Un cheo Ahora si Se va... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!